Quiero saber un poquito del back. ¿Cómo es trabajar, lo positivo y lo negativo de trabajar una con la otra? Pues no hay cosas negativas, no creo. Algo negativo, decime. No, no hay. No, no, la verdad es que es un set increíble. O sea, todos somos como familia. Se formó eso porque desde el principio sabíamos que estábamos siendo parte de algo muy especial. Y todas las personas son seres humanos hermosos y muy talentosos, entonces. Yo tengo una cosa negativa. ¿Cuál es? Vida es una serie que te recomiendo porque me encantó, porque aborda temas reales y porque los personajes son para engancharte, para enamorarte, para querer saber mucho más de ellas. Y las tengo frente a mí y son divinas. Michelle y Melisa, gracias por estos minutos. Emma, Lynn, personajes divinos, divinos, divinos que ya saben que amo y demás. Pero bueno, preguntarles primero sobre esta serie que aborda, como decía recién, temas actuales, descubrimiento de sexualidad, discriminación de latinos con latinos, que a veces en las series, visualizarlo hace que uno también tome conciencia. Pero, ¿por qué dijeron que sí a la serie? ¿Por todo esto o hubo algo extra que les hizo decir no quiero perderme este proyecto? Pues, de verdad, es un proyecto único. Era un proyecto que en cuanto salió las audiciones, las dos sabíamos que era una gran oportunidad porque como latinas, normalmente no se nos da la oportunidad de ser protagonistas en una serie en Estados Unidos, especialmente una serie de prime cable como lo es de Stars. Entonces, brincamos ante la oportunidad de ir a la audición como lo hicieron todas las latinas probablemente que están en Los Ángeles y demás. Y Nueva York. Y Nueva York en todos lados. Y estamos muy contentas porque tiene un mensaje, como tú dices, es un show que no nada más, este, es, you know, de relaciones y así, tiene, habla de la gentrificación del área, habla de la identidad, de el espectro, de la sexualidad, de, sí, de familia, pero de inmigrantes. Entonces, creo que sobre todo es, sirve para educar a un público que a lo mejor no piensa en todos los problemas que está lidiando la gente actualmente, los inmigrantes en Estados Unidos. Completas las dos temporadas, yo tuve la posibilidad de ver las dos temporadas, amé 100%, me encantó verte con la remera argentina, también en algunos capítulos. Pero, ¿qué fue lo que aprendieron tanto de Lynn como de Emma? Como personas ustedes, porque obviamente que siempre los personajes, creo, para un actor te deja algo o te deja también, como decía, visualizar cositas, ¿no?, que uno por ahí toma para su vida. Yo creo que para mí la fuerza que Emma tiene para sobrevivir es algo que es importante como mujeres saber que tenemos ese poder adentro. Y para mí eso fue algo bien importante para aprender. Porque como ella camina en un cuarto, es algo diferente como yo camino. Así que eso es algo que me gustó, como jugar con eso y aprender de una mujer que también es tan fuerte y no piensa en lo que otros piensan de ella. Quiero saber un poquito del back. ¿Cómo es trabajar, lo positivo y lo negativo de trabajar una con la otra? Pues no hay cosas negativas, no creo. Algo negativo, decimos. No, no hay. No, no, la verdad es que es un set increíble. O sea, todos somos como familia, se formó eso porque desde el principio sabíamos que estábamos siendo parte de algo muy especial. Y todas las personas son seres humanos hermosos y muy talentosos. Y tengo una cosa negativa. ¿Cuál es? Toda la comida. Ah, bueno, es que es difícil. Es dos. Es buenísimo y malísimo. Para todo lo que tenemos que hacer, especialmente Michelle y yo, nos los ponen bien difícil con toda la comida mexicana y latina que nos dan en el set. Pero definitivamente es un set muy divertido y creo que eso se refleja más allá de la pantalla y lo pueden ver. La gente que está viendo el show ve como las relaciones de los personajes son reales porque en la vida real nos queremos así. Y arranca la tercera temporada en nada. En nada, ya. En nada, ya se empiezan a grabar, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser? Cuéntenme algo. Pues viene con más secretos, viene con... Vamos a conocer el papá de ellos. Sí, ya sé, qué quiero saber. Así que... Lo voy de espaldas ahí en esa... Sí. Y es un pastor, entonces imagínate. Con esa. Como son las hijas. No, no voy. Cómo se va a poner. Sí. Pero es una continuación de ver cómo las hermanas siguen tratando de coexistir y de convivir y de trabajar juntas porque a pesar de que en la segunda temporada hubo un crecimiento muy grande, siguen siendo seres humanos muy distintos, muy ideáticas cada una en la manera en que han vivido sus vidas. Lynn muy libre y muy creativa y muy emocional y Emma muy rígida y muy organizada y entonces... Sí, pero la toma final del último capítulo, sin spoilear, es divina. Hay un cambio de personajes y de... Y vamos a ver, creo que las dos están como tienen... Entraron la serie con máscaras y creo que ya están mirando que no es algo que necesitan tanto con ellas mismas y vamos a ver en la temporada 3 que son una familia y a dónde va eso. Bueno, chicas, me tengo que ir. Un placer absoluto cruzármelas y hablar y espero la temporada 3. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.